Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy StyleX, aquí en YouTube. Bienvenidos a este video. Ok, el día de hoy vamos a hablar de algo que posiblemente sea muy interesante para algunos, a lo mejor para muchos otros no, pero no es obligatorio ver este video de a fuerzas, en serio. O sea, si quieres puedes quitar el video, puedes darle así a tu ventanita a darle X o darle atrás. Y ya, pues nada más no lo ves y ya te vas y felices todos. Pero bueno, como dice el título voy a hablar en este video sobre mi proceso creativo para crear un proyecto musical. Es interesante porque yo he escuchado varios podcasts y varios videos donde la gente pues comparte, ¿no? Sus procesos creativos y todos son bien diferentes. Yo creo que cada quien tiene su forma de trabajar, de cómo organizarse y todo. Entonces, habla mucho de ti el cómo planificas un proyecto musical o cualquier otro proyecto, ¿eh? Puede ser de cocina o de lo que sea, o sea, no precisamente musical. La planificación de algo o el proceso de una persona habla mucho de sí misma. Así que el día de hoy yo te voy a compartir el mío, posiblemente sea extraño para algunos, a lo mejor para otros no tanto, pero ya era el por qué. Y la idea o el objetivo de este video es, pues a lo mejor ayudar a quien no tiene idea de cómo iniciar un proyecto musical, que apenas va a empezar, que se topó con este video por accidente y le interesó y quiere a lo mejor hacer música, o le interesa en algún momento hacer música y demás, o ya crea música, pero nomás no se organiza y no sabe ni cómo y tiene todo revuelto y demás. Entonces, pues sí, yo creo que este video puede servir a lo mejor para, pues no para que lo copies, o sea, para que te bases a lo mejor, porque no todos podemos trabajar igual de la misma forma, entonces mi proceso pues a mí me funciona, por eso es mi proceso creativo. Entonces, encuentra tu proceso creativo. A ver, por ejemplo, aquí la cuestión es, ¿cómo me siento yo? ¿Qué tan cómoda me siento con mi proceso creativo en cuanto a la creación de un proyecto musical como lo es un álbum, un EP, un single, etcétera? O sea, no siempre hice este proceso creativo, digamos que pasé como muchas cosas, muchas pruebas y errores en anteriores proyectos musicales, en los cuales no me terminaba de funcionar del todo y el proceso que les voy a mostrar ahorita es el que hago actualmente, que realmente me funciona y creo yo que encontré mi forma de trabajar un proyecto musical. Vaya, con mi proceso me siento cómoda, fluyo mejor, voy al grano, no pierdo el tiempo, que es muy importante, el tiempo aquí es oro. Y no es por mentir, aquí lo tengo en el celular, lo tuve que escribir para que no se me vaya como a olvidar cierto punto y así. Mi proceso creativo consiste en 10 pasos o en 10 puntos a hacer. Te los voy a compartir simplemente porque a lo mejor te puedo ayudar en algún momento, a lo mejor y no te copias exactamente de mi proceso, pero te basas en algo que a lo mejor no tenías en cuenta y pues ya lo puedes como, como lo puedo decir, desarrollar dentro de tu proceso. O sea, aquí cada quien tiene que encontrar su propio proceso creativo en el cual se sienta cómodo. Te voy a poner como ejemplo mi más reciente álbum llamado Nova, ¿ok? Para que ahí partamos y hagamos como ejemplos. Para Nova, primero, la primera cosa que yo llegué a hacer es crear el concepto o la idea base de todo este proyecto, de todo este universo musical que pues está buscando, ¿no? En el concepto tú tienes que tener bien claro la idea de qué quieres. Si me explico qué resultado esperas, qué deseas publicar o lanzar, vaya, independientemente de un álbum, un EP, un single, tienes que hacer primero, bueno, al menos así lo hago yo, el concepto o la idea. Es decir, sobre qué quieres escribir, sobre qué quieres componer, qué quieres transmitir con tu producto final. Entonces yo hago esto, a mí me funciona. Primero digo, ay, quiero crear un álbum, quiero crear un EP, quiero crear algo, ¿no? Pero ¿sobre qué? O sea, yo sí me considero que soy una artista muy conceptual. O sea, mucha gente dice, nada, pues que ando con la guitarra, ando en el piano y de repente me sale una melodía y en base a eso empiece a escribir y se empieza a formar, digamos, pues la canción y todo este concepto y demás, ¿no? Hay gente que así le funciona, que se da por sí solo. Yo no, yo sí soy mucho de... Primero elijo la idea o el concepto y sobre eso desarrollo. En este caso, como mi ejemplo que es Nova, pues dije, quiero hablar sobre cosas retro, de cosas nostálgicas que me gusten, que haya yo añorado, que no viví porque yo soy de los 90 y no pude vivir esa época ahora de los 80, entonces quiero crear mis propios 80s, vaya, quiero crear mi propia aura nostálgica de lo que yo considero que es música retro. Entonces, ya que tengo la conceptualización de eso, el segundo paso es la investigación. Con la investigación uno tiene que ir como descubriendo qué quiere transmitir, cómo lo quiere transmitir. Por ejemplo, en este caso yo no viví en esa época, tuve que indagar un poquito cómo se vivía antes, cómo eran los sonidos de antes, cómo eran los... ¿cómo se le podría decir? Bueno, el tipo de música que se escuchaba en aquel entonces, el tipo de sintetizadores que se usaban y pues obviamente cuando te sumerges en eso, pues ya tienes como que más claro la idea y el concepto. Digamos que lo refuerzas con la investigación. El tercer punto es bien importante, al menos para mí. Yo sé que hay muchos artistas que lo hacen eso hasta el final, pero para mí es una de las cosas principales, que es la búsqueda de referencias de artes o visuales para poder determinar una portada o un cover art. ¿Por qué me enfoco desde el principio en cómo se vería una portada o un cover art de lo que es mi producto? Pues para mí es muy importante porque como yo soy una persona muy visual, a ver, como licenciatura, yo estudié diseño gráfico, entonces soy sumamente visual. Yo necesito ver para imaginar y proyectar. Si no veo, a mí es muy difícil, o sea, para mí es muy difícil poder visualizar algo, proyectar algo, dirigir algo que no puedo ver. Y la idea y el concepto y todo no me es suficiente. Entonces, una vez que tengo el concepto, la investigación, procedo a ver referencias de a lo mejor otros álbumes, o no precisamente álbumes, sino otro tipo de cosas, otro tipo de artes, de gráficos y demás, que me puedan alimentar mucho más la idea que yo pudiese traer como para una portada de mi producto final. Me he dado cuenta que como que yo empiezo con cosas que se debían de hacer al final y los paso para el principio. Pero bueno, es por eso que te digo, cada quien tiene que encontrar su forma de trabajar y de cómo inspirarse para crear un proyecto musical o cualquier cosa, ¿verdad? Pero para mí el número cuatro, que es muy importante, ya después de tener el concepto, la investigación y las referencias, para mí es muy importante crear la portada. Sin haber hecho nada, sin haber hecho ningún track ni nada, yo creo la portada. Y junto con pegado, el nombre, crear portada y nombre como cuarto punto. La ventaja de esto es que, bueno, soy diseñadora gráfica, entonces para mí es muy fácil vuestra dar ideas y conceptos a gráficos. Entonces, afortunadamente tengo esta habilidad, esta capacidad, esta licenciatura, entonces no tengo que depender de gente externa para que me pueda ayudar a hacer mis cover arts o portadas de mis discos y así. Es algo que agradezco mucho tener, si me explico, como el conocimiento. Entonces, pues sí, me agrada tener esta habilidad porque la considero como una súper ventaja. Número cinco, previa planificación del tracklist. Ya sé que suena bien loco, porque todavía ni siquiera creamos ni componemos ningún track y yo ya estoy haciendo el tracklist. O sea, está raro, está raro. Yo sé que soy rara con mis procesos, pero así me manejo yo. Pero bueno, escribo las canciones, o sea, el tracklist, y luego ya compongo sobre cada canción porque es sobre lo que yo quiero hablar en el álbum. No sé si me voy a entender. Antes de crear cualquier otro track, yo ya tengo el tracklist. Un previo, ¿eh? Obviamente, porque a lo mejor al último, pues hago algunas correcciones o no meto un track, ¿sí? O meto uno de más. Pero primero creo un previo tracklist porque no sé, pero así soy yo. O sea, tengo que ver el disco así, o sea, terminado así. De que la portada con el tracklist y todo el concepto y lo haya sobre eso que estoy viendo, compongo. Me dejo fluir. O sea, compongo sobre cada canción de lo que yo quiero hablar, que elegí para el tracklist. Yo sé que es extraño, yo sé que estoy rara, pero pues así me manejo yo y me funciona. Con esto no quiero decir que lo hagas igual que yo. Simplemente es cuestión de que tú mismo descubras cómo trabajas mejor. El punto número 6 es la composición y la producción de tracks. Ahora sí, como les dije, ya que tengo el tracklist, voy componiendo sobre cada cosa que escribí. Y bueno, ya depende de lo grande de tu proyecto, ya sea un álbum o un EP o LP, etc. Pues ya depende de la velocidad en la que trabajes, la constancia que tengas o lo que sea, X o Y, en determinar cuántos meses te va a llevar, pues terminar de componer todo. Punto número 7 es el mastering de tracks. Ya cuando tienes todos los tracks hechos, ahí sí, yo me espero tenerlos todos, pues ya empieza la masterización para que se escuche bien, adecuado y demás. Como punto número 8 es la planeación de pre y post campaña. Yo tengo bases de marketing, obviamente, pero soy más como enfocada a lo que es la comunicación mediante el gráfico, obviamente, pues el licenciado de diseño gráfico. Pero me gusta mucho hacer como una pre-campaña de cada cosa que saque, porque no me gusta sacarlo así como que no dije nada en ningún día y luego de repente ¡pum! Salgo con que, ah, mira, ya saqué un track, pues no caliento el terreno, ni la plaza, ni nada. Entonces, un consejo que me dio una mercadóloga muy buena que yo conozco, fue que primero hay que calentar a la audiencia, decirle o avisarle que vas a hacer algo o que vas a sacar algo. Entonces, por eso me gusta hacer como una pre-campañita ahí de lo que yo llegué a sacar. En este caso, pues Nova saqué una campaña y después de haberse lanzado, pues ya siguió la post campaña. Pero sí, no me gusta nada más lanzar por lanzar si no tener una campañita ahí, al menos que esté ahí haciendo ruido en redes sociales. El punto número 9 es publicación y distribución del material de campaña. O sea, ya haberlo, ya después de haberlo creado, que es el punto número 8, el planificar y crearlo y demás, ahora sigue la publicación con una estrategia, obviamente. Ya sea que le quieras hacer orgánicamente porque no hay presupuesto, o invertirle un poquito de dinero a las redes sociales para que se difunda más y demás. Yo considero que eso es lo más como óptimo. Las redes sociales ahorita funcionan así por subasta, entonces, si no le inviertes, no te muestra. Ahora, lamentablemente. Es muy difícil llegar a lo alto de forma orgánica. Ahora sí sigue el punto número 10, que ya es el final. Es el lanzamiento y la distribución de tus rolas, de tu álbum, EP, etcétera, en las plataformas digitales. Llámese Amazon, llámese Spotify, llámese Apple Music, etcétera. La que tú quieras, la que me digas. Ahí la tienes que distribuir. Entre más presente estés en las plataformas de streaming populares, mucho mejor. Así como tiendas digitales también. Oye, Stylex, ¿pero ese cómo le hago yo para distribuir mi música? Bueno, eso ya sería tema de otro video. Si me pongo a explicar todo este rollo, se va a alargar muchísimo este video, entonces no es plan. Bien, entonces, esto que te acabo de compartir es mi proceso creativo. Es lo que Stylex hace para hacer sus proyectos musicales. Al menos, por curiosidad, ya lo sabes. Y si te sirve de algo, bien, y si no, pues también. Bien, ojalá que con esto puedas complementar tus propios procesos o crees tu propio proceso o que vayas probando. Vaya, no copien mi proceso creativo tal cual porque posiblemente no les funcione así. Y no tengan esa, pues digamos, disposición, ¿no? De tener un diseñador gráfico a la mano, que los puedan apoyar y demás. Entonces, por eso digo, no es la verdad absoluta lo que estoy diciendo. Simplemente es lo que yo hago y te lo comparto. Por favor, hagan portadas buenas, llamativas para sus productos, para sus álbumes, singles, etc. Es como el rostro de tu producto. Hablan mucho de lo que lleva adentro. A veces, hay veces que erróneamente juzgamos un libro por su portada y con la música pasa exactamente lo mismo. Posiblemente, quizás, la portada de tu disco no define el contenido. Pero, ¿qué mejor que hacer las cosas bien desde un principio? Que tenga una buena portada, un buen contenido y así. O sea, aquí yo lo que quiero darte a entender es que hay que hacer cosas de calidad desde un principio. Que todo vaya por la misma línea. O sea, que no se vea diferente un contenido súper buenísimo. A lo mejor puedes tener las mejores canciones del mundo. Pero tu portada da mucho que desear. Entonces, aguas con eso. Es muy, muy importante para mí y para mucha gente que somos muy visuales. A veces, una portada de un disco no me agrada y ni siquiera me molesto en escuchar ese disco. Así. Y a lo mejor mucha gente igual le pasa con los libros. Entonces, aguas con eso. Y bueno, eso es todo. Ya no tengo nada más que decir. Espero les haya sido entretenido o al menos útil en algo este video. Y nos vemos en un siguiente video entonces. ¿Ok? Pónganme abajo en los comentarios si tú tienes algún proceso creativo definido. Estaría padre que me lo compartieras para leerlo. Este, estaría padre. Me gusta ver como que los procesos creativos de otra gente. No sé. Es entretenido. Pero bueno. Nos vemos en un siguiente video. ¿Ok? Púdrese todos malditos. Bye. Por cierto. Casi se me olvida. Ponle por favor campanita de notificaciones para que mis videos te lleguen. Porque si no YouTube no me va a mostrar y no te va a mostrar los videos que esté subiendo. Entonces, please ponle la campanita. Actívala. Y suscríbete si no lo has hecho. ¿Ok? Déjame un comentario si te gustó este video. Y ya. Era todo lo que quería decir. Se me olvidaba. ¿Qué se me olvidaba? Pero es muy importante. Ahora sí. Púrense todos malditos. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!